Muy buena gente, saludos en plural para todos amigos y amigas. Soy Julian Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y hoy vamos a darle las gracias, muchas muchas gracias a Sergio que me ha pasado este vídeo para hacer su video análisis y hablando con él me ha autorizado para publicarlo abiertamente en mi canal de YouTube. Así que todos van a poder beneficiarse de estas correcciones y de las buenas filmaciones, grabaciones que hizo Sergio con cámara lenta. Así él me lo pasó con distintas vistas, distintos ángulos. Está muy, muy bien. Sergio voy a poner de vuelta tu vídeo. Voy a ir haciendo pausas y vamos a ver unas cuantas cosillas, pero todo lo vas a poder corregir sin problema. Son errores menores con ayuda de ejercicios de técnicas específicos y te voy a recomendar snorkel tuba frontal para hacer muchos ejercicios de autocorrección y vas a avanzar y progresar un montón. Vamos de vuelta, pongo el vídeo otra vez y empezamos. Y ahí vamos. Brazada, punto muerto. Esto es un excesivo cuadrante frontal. Los brazos se encuentran delante de la cabeza, pero hay punto muerto. Lo haces de un lado y pin. Lo haces también del otro. ¿Vale? Esto fácil de corregir. Otra cosa para ver. En la extensión del brazo haces el famoso stop. ¿Sí? Pones la palma de la mano de frente y eso te frena. Lo haces de un lado y lo haces del otro. Levantar mucho la mano también hace que se hundan un poquito los pies. Corrigiendo una cosa, se corrige la otra. Vamos a ver de este lado un poco la coordinación. Ahí la pierna está lista para patear. La de atrás, la pierna derecha, patea. Y metes el brazo izquierdo. Solo que como vimos hay un poco de punto muerto. Vamos a ver también la coordinación al otro lado con la otra pierna. Esta pierna lista para patear. La izquierda está en posición de meter la patada. Y entra la mano derecha. Coordinación correcta. Pero como vimos, punto muerto. Y hay otra cosa. Mira, este brazo se hunde recto antes del agarre. Lo bajas recto antes de hacer la flexión del codo y empezar el agarre. Son cosas menores que las vas a poder corregir sin problema. Desde otro ángulo. Mira. Buena posición. Esa posición es buena. La mano en el reel del hombro. Solo que... Ahí, cerraste mucho el ángulo del codo. Es un poco de S. Ahora lo vamos a ver. Y de este lado, acá viene el error más grande. Que es un agarre muy abierto. Toda la atracción es muy abierta. Va por fuera del cuerpo. Aquí la S. Y ahí por fuera. La S. Y por fuera. Vamos a ver cuando vienes de frente. También. Ahora cambio de lado. La S aquí. Y por fuera aquí. Luego lo pongo en cámara lenta. Que lo veas bien. Toda la atracción va por fuera del cuerpo. Muy abierto. Y vamos a ver del otro lado. La S. Lo pongo más lento. Ahí. Mano para adentro. Mano para afuera. Y esto es lo que te decía antes también. Que el brazo, antes del agarre, se hunde recto. Empiezas la atracción con la mano ya desde muy abajo. Ahí la coordinación estaría bien. Solo que el brazo debería ir por la línea amarilla. Y mira esto. Los pies apuntan los dos para un lado. Y cuando giras, apuntan los dos para el otro. Los pies van muy girados. Lo voy a poner de vuelta. Solo para que mires desde lejos como vienes. Solo mira los pies. Como se van abriendo y se van balanceando de un lado para el otro. Hay un ejercicio muy fácil para hacer. Que es rozar los dedos gordos de los pies. Y te obliga a poner las piernas en una buena posición hidrodinámica. Y aquí vamos a verte un poquito de afuera. El recobro está muy bien. Muy equilibrado de los dos lados. La mano nunca pasa por encima del codo. Tal vez tu brazo izquierdo queda un poquito el codo bajo y retrasado. Pero eso se corrige con el ejercicio de uña. De venir rozando la superficie del agua. Y te obliga a poner el codo y la mano en una posición correcta. Y ahí también se puede ver tal vez un poquito el brazo cruzado con los dedos abiertos. Aunque hemos visto otros nadadores pro que nadan con la mano hacia abierta al entrar. Luego al hacer el agarre cierran las manos, cierran los dedos. Tú también lo haces. Y lo del cruce es mínimo, mínimo, mínimo. Y eso es por mucho tiempo de punto muerto. Cuando corriges una cosa, se corrige la otra. Pues listo Sergio. Muchas gracias por pasarme el video para hacer el análisis. Te voy a enviar un cuadrito con los fallos principales destacados. Con los ejercicios para corregir cada cosa. Y te voy a pasar los enlaces con todos los ejercicios y metros que tienes que hacer. Así que seguimos progresando con alegría e ilusión. ¡Vamos! ¡Hasta luego!